Hoy, 27 de febrero, acabamos de recibir la noticia de que ocho compañeros, camaradas españoles, han sido arrestados en el Estado español por defender la autodeterminación y la libertad del pueblo de Donbass. Queremos transmitir desde la Unidad Internacional Sudbriémeni nuestro apoyo, nuestra solidaridad a todos los compañeros que han sido arrestados y transmitir que queremos su libertad y que las personas que allí están en España movilicen todo lo que puedan, todos los antifascistas, todos los grupos políticos que se consideren internacionalistas, que aman la libertad, que no quieren el fascismo para ningún pueblo, se movilicen para defender a nuestros compañeros. Seguro que sí. Soy internacional también. Yo quiero decir que la gente, un mensaje a la gente de España, que permiten al gobierno poner a estos heroicos internacionalistas al cárcel. Ellos no hacen un crimen, ellos hacen ayuda de la humanidad. Poner en el cárcel por eso es un crimen. No permiten eso. No olviden su historia. Su historia. Recuerdo la guerra civil de España. Recuerdo que los internacionales vienen a España a ayudarte contra el fascismo de Franco. Ahorita esos hombres que tienen en el cárcel son lo mismo con ellos. Hace todo lo que puedes al liberar a esos hombres del gobierno de España. Porque el fascismo que se combate aquí, pueden ver allí en España también. Y nada más. Gracias por escuchar nuestro mensaje. No pasarán. Pasaremos.